Hola, hola a todos, bienvenidos y si, 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 si somos a un video más, mis amores en el videito de hoy les traigo un maquillaje bastante, bastante arriesgado, o sea, de verdad pensé muchísimo, muchísimo en realizarlo porque es que imitar un maquillaje de el nivel de Rosie My Michael de verdad que da, da asusto pero al final me decidí este fue el maquillaje que yo realicé como les dije, yo admiro bastante a Rosie de verdad que ella es una maestra en el tema del maquillaje y me arriesgué a recrear uno de sus maquillajes y pues vamos a ver el video bueno vamos a iniciar, ella inicia utilizando una prebase en crema, la mía es en gel, es esta de Sammy la está aplicando con las manos, entonces la voy a poner a toquecitos por todo el rostro y la voy a distribuir listo, siguiente, ella está utilizando una base de NYX, yo utilizaré estas dos de Vogue Cosméticos utilizo estas dos para poder encontrar mi tono, esta es en el tono pétalo que es como la más clarita que hay y esta es en el tono bronce que es una de las más oscuras entonces voy a colocarla a toquecitos como ella la está colocando voy a colocar a toquecitos y voy a poner un poquito de la más clara me gusta muchísimo esta base ya que es de una muy buena cobertura o sea la verdad que si cubre imperfecciones y ya la he probado antes y si la verdad si dura todo el día entonces la verdad que me ha gustado bastante ok, ahora vamos a seguir con el corrector yo voy a utilizar este también de Vogue, este es de la línea Resits dice corrector líquido, alta cobertura y sensación ligera ya también lo he probado y la verdad me gusta bastante entonces viene con este aplicador que es muy parecido al que está utilizando Rosy entonces lo voy a aplicar, ella lo aplica como en esta zonita yo aplico muy poquito porque tiene bastante cubrimiento y ella con una beauty lo va difuminando hacia afuera a toquecitos y lo que queda lo pasa por arriba del parpa listo, una vez aplicado el corrector ella va a sellar con polvo traslúcido yo voy a utilizar este de la marca Sammy viene muy parecido al de Rosy a ver déjenme le quito la esponjita y este viene más o menos así a ver si ustedes lo pueden ver listo chicas, ya me apliqué el polvo este polvo que yo uso es el de Sammy este dice que neutraliza mucho el brillo o sea si tienes la cara como con mucho brillosito o algo así este polvo es buenísimo aparte es traslúcido, no da color entonces es perfecto ok, para los contornos voy a utilizar esta paleta esta es de Dolce Bella es muy parecida a la que enseña Rosy su línea de iluminadores y los contornos entonces voy a utilizar esta brochita esta es de Encore me gusta muchísimo para hacer contornos así que empecemos siempre utilizo este listo, ya tenemos contornos ahora creo que pasamos al Highline voy a utilizar este que es una paletita duo este es de Vogue Cosméticos y es muy parecido al que está utilizando Rosy así que nos puede servir ok, ella toma como el doradito vean que es un dorado súper, súper hermoso y ella toma un poquito y se lo pone en el arco de cupido bueno, como rubor ella está utilizando un tono coral pero yo tengo este de Vogue Cosméticos este es en el tono Palo de Rosa que es muy, muy parecido voy a utilizar esta esta es de Pifferry y así quedamos sonrojadas creo que me excedí en contornos a ella no se le ven tan, tan marcados los contornos creo que ahí me excedí un poquito ahora vamos a seguir con las cejas pero Rosy las hace detrás de cámara y eso me parece muy bueno porque a mí las cejas no es que me queden muy, pero muy perfectas listo, ya una vez hechas mis cejas oye, creo que me quedaron bien vamos a empezar con los ojos yo voy a utilizar esta paleta esta es de Dulce Bella pero pasa que la dejé caer y pues esto pasó a ver, les muestro la dejé caer y esto pasó se dividió en dos entonces pues creo que me queda más práctica pero bueno, vamos a empezar bueno, ella toma un tono rosita que podría ser este 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 tono rosita el rosa lo va a utilizar como tono de transición pero también como base para que los demás tonos pigmenten mucho mejor entonces voy a tomar el tono rosita sacudo la brochita y lo voy a ir colocando bueno de siguientes tonos ella utiliza va a utilizar primero este y luego va a pasar a este entonces voy a poner primero este muy bien, esta paletita me ha ayudado bastante porque tiene todos los tonos que ella está utilizando así que es perfecto entonces voy a tomar esa sacudo el exceso y lo voy a poner en la esquina porque ella lo que quiere hacer es como un cut crease y lo quiere como en degradé pero pues mi ojito es encapuchado vamos a ver si colabora entonces lo voy a poner suave listo voy a difuminar muy bien para dar ese efecto de degradé ella ahora pasa a utilizar este tono que es un moradito más fuerte y lo voy a poner con una brochita como gordita de más precisión esta ya no me acuerdo de qué marca es se le borró ya entonces ella la empieza a colocar a toquecitos en la V externa del ojo muy suavecito ahora voy a difuminar ese tono moradito con la brochita que había aplicado anteriormente el tono más clarito lo voy a difuminar ok ella ahora toma el corrector voy a tomar el mismo que me apliqué al principio y voy a tomar esta brochita sintética esta también es de Encore me gusta muchísimo para aplicar temas de corrector como para hacer limpieza y voy a empezar a limpiar para hacer un cut crease listo y ya ahí está la guía listo ahora para el siguiente voy a tomar la otra parte de la paleta que son puros tonos satinados ella está utilizando un tono azul oscuro y un tono azul claro satinado entonces voy a utilizar estos dos claro oscuro bueno entonces voy a iniciar con el tono oscuro ella lo está colocando en todo el final y en el inicio del parpa ahora por el otro lado de la brochita voy a tomar el azul clarito de esta misma paleta tiene un cabello y lo voy a poner en todo el centro en todo lo que nos quedó el restante ok lo voy a colocar con el dedito para que ustedes vean que es verdad lo de la pigmentación que pigmenta muchísimo mejor con el dedito lo pongo a toquecitos y con una sola ya quedó para tapar como la partición que hay y difuminar los bordes ahora de este lado bueno niñas ahora ella toma nuevamente la sombra moradita mate voy a ponerla en la V externa del ojo a ver listos chicas ya me puse pestañas me puse estas que son tipo extensión de pestañas o sea no son una tira completa son como hasta la mitad a ver si se las puedo enseñar vean ustedes hasta la mitad estas son de Encore son en el número 318 la verdad es que me han parecido súper fáciles de usar para mí que poco uso pestañas y no se sienten pesadas para nada y la verdad es que el maquillaje se ve muchísimo muchísimo mejor con este tipo de pestañas bueno por último voy a aplicar labial oye que tengo los labios así pigmentados porque me apliqué uno pero siento que es muy muy encendido y no se parece en nada al look de Rossi entonces voy a probar con este este es como el más clarito que encontré porque tenía uno pero desapareció por arte de imagen entonces no lo encuentro entonces vamos a probar con este a ver como queda este es un este es un labial cremoso este es de Sammy entonces voy a aplicarlo creo que este tono si me queda pues aclaramos que Rossi es un poquito más es más blanca que yo y yo estoy recientemente bronceada entonces creo que este color queda bien y bueno chicas creo que podemos decir que he terminado el maquillaje no sé qué tan cerca me quedó siento que los labios eran como un labial más más clarito pero como les digo ella es más blanca yo estoy recientemente bronceada entonces no me quedaría bien a mí me gustó muchísimo el resultado no sé si haya quedado algo parecido a lo de ella la verdad me encantó déjenme ustedes en los comentarios qué opinan si sí les gustó si sí se parece si al menos un 20% un 50% y si les gustó si les gustaría que siguiera haciendo este tipo de videos donde recreo maquillajes de personas ya más avanzadas porque Rossi es una maestra en el tema entonces cuéntenme déjenme en los comentarios de quién les gustaría que recreara maquillaje y nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!